¿Qué tal mis amigos de Quit Sports? Aquí estamos con ustedes, pendientes, pendientes de la información del fútbol colombiano y mucha atención, porque en este domingo, domingo 5 de noviembre, se ha estapado un escándalo en el fútbol nacional muy temprano, muy temprano. Bueno, ha aparecido una comunicación explosiva, si se quiere, desde el punto de vista mediático. Es un bombazo, hay que decirlo así, y hace, bueno, de lo que yo tengo memoria, que hay un señalamiento tan directo en el fútbol nuestro, realmente no lo recuerdo, siempre ha habido algunas denuncias ocultas y tal, pero en esta oportunidad es algo que es realmente sensible, realmente importante y que involucra de alguna manera al junior. Ya les voy a contar de qué se trata, pero los quiero invitar, usted que está viendo el video y aún nos ha suscrito a nuestro canal, lo queremos a usted con nosotros en esta familia creciente que lleva por 43 mil ciento y algo, amigos. Estamos aquí pendientes de lo que nos interesa, de la información del fútbol y, bueno, especialmente de la información del junior. Voy a compartir, voy a compartir para las personas que les gusta el tema directo, voy a compartir el comunicado de prensa que está generando esta explosión mediática en redes. Realmente hay casi que alarma porque esto es algo muy, pero muy delicado. Atentos a esta publicación que ha comunicado el Chicó Fútbol Club. Dice el comunicado número 005, el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club se permite denunciar públicamente el ofrecimiento de dádivas a los jugadores de nuestra institución para dejarse ganar del Deportivo Cali en la última fecha de la Liga Bet Play de Mayor 2023-2. Nosotros rechazamos y condenamos que estas viejas prácticas indebidas se sigan presentando dentro del fútbol profesional colombiano e instamos a nuestras autoridades a investigar los hechos acá denunciados, esperando que las investigaciones lleguen hasta los responsables y se impongan las sanciones a las que haya lugar. Comunicado dado en Tunja a los cinco días del mes de noviembre de 2023, lo firma, bueno, no aparece el firmante. Todos sabemos pues que el señor Eduardo Pimentel, ex futbolista, propietario del Boyacá Chicó, pues su hijo son los que comandan en la parte directiva a el equipo ajedrezado. Este tema hay que decir que la denuncia pues tiene algo de sutileza, más allá de que se quiera ser enfático a la hora de reclamar una investigación y sancionar. Pero este no es una dádiva o por lo menos lo que se estuvo fraguando o se está fraguando, vaya usted a saber si el tema se ha encaminado y sea en serio. Eso no es un intento dadivoso, es un intento de soborno. Es que dar dinero para perder es soborno y eso es una práctica que tiene una sanción severa en cualquier actividad de la vida. Y obviamente en el fútbol, especialmente cuando se trata de dar para que un equipo pierda, de dar, entregar dinero, entregar algún tipo de desincentivo, porque para mí dejarte ganar es desincentivarte. Es una declaración muy arriesgada y muy grave y muy seria de parte del Boyacá Chicó. Nosotros nos atrevemos a suponer que ellos adjuntarán sus pruebas, tendrán alguna grabación, algún testimonio, es cierto, de que efectivamente se ha intentado tentar a los jugadores para que se dejen sobornar. De lo contrario, pues es una denuncia escueta, es una denuncia o sería, mejor dicho, una denuncia escueta, que le pondría de verdad que un tinte muy, pero muy nocivo a nuestro balompié. Y ese tema, pues indudablemente creo que hay que manejarlo con pinzas, hay que ser muy cuidadosos a la hora de presentar estas denuncias. Lógicamente, ellos tendrán su manejo, su departamento jurídico, que tendrá bien aportar las pruebas. Entonces, ¿qué pasa si el Deportivo Cali le gana sin ningún tipo de prevenciones o preocupaciones? Por decirlo así, ¿no? Ahora, si el Cali gana, ojo, ya va a estar en la lupa de todo el mundo. Es que eso también condiciona la parte deportiva. Si el Deportivo Cali le gana al Chico, entonces se va a decir, ah, pero vieron que sí hubo soborno. Y si, bueno, los resultados que se puedan dar al Deportivo Cali le sirve hasta el empate, eso hay que decirlo. Suma 28 puntos si consigue el empate. Y si Alianza Petroleras le gana al Deportivo Perida, aún así no lo alcanza. Entonces uno se pregunta, bueno, un equipo como el Cali, que ha sido competitivo, que ha encontrado un rumbo, un camino con Jaime de la Pava, los jugadores que han llegado, importantes, el Chino Sandoval, el nivel de Teo y el resto de muchachos. Uno dice, ¿usted va a decirles ese tipo de ayudas, comillas? Pues la verdad, uno cree que no, pero vaya usted a saber quién está detrás de todo esto. Especialmente en un momento en que el tema de las apuestas está, creo que en el ojo del huracán. La gente siempre habla del tema de las apuestas, que es el gran patrocinador, en fin, todas esas cosas. Ese tipo de situaciones que siempre han existido en el fútbol. Las apuestas no existen ahora que las casas de apuestas son patrocinadoras de los equipos. Pero sí hay que tener en claro algo con respecto a la diafanidad, a la transparencia, y sobre todo a denuncias hechas por el propio presidente de la Día Mayor, el señor Fernando Jaramillo, en el sentido de que efectivamente, y especialmente en el caso de la primera vez, se han hallado indicios de que puede estar imperando el manoseo de las apuestas. Pero imagínense ustedes si la Día Mayor, aún teniendo indicios o algunas pistas de que efectivamente las apuestas están funcionando para mal en el fútbol colombiano, si ellos no pueden hacer nada con eso, las investigaciones no entregan ningún fruto, por lo menos que se conozca, pues que se puede dejar para un equipo como el Boyacá Chicó, que hace una denuncia altisonante. Me preguntan, ¿por qué puede afectar al Junior? Bueno, hagamos de cuenta y pongámoslo en el peor de los escenarios, el resultado entre Junior y el cuadro atlético Willa. Si Junior pierde con el Willa, casi hipotético, y bueno, digamos en la dinámica del fútbol posible, y el Cali gana sobrado, pues evidentemente, ah bueno, dependiendo también de que la Día Superiora gane su partido, contra el Pereira, que no es un imposible, quedaría por fuera el cuadro de Barranquilla. Si el Deportivo Cali empata, Junior pierde, clasifica el Cali. Si el Deportivo Cali pierde y Junior pierde, clasifica Junior. Entonces en ese juego de resultados hay una afectación indirecta, y sobre todo creo que cualquier club de la Liga Colombiana debe estar también preocupado por lo que está ocurriendo y la forma como todo esto se está desarrollando. Amigos, ahí queda la reflexión para todos ustedes. Creo que está claro, ¿no? Pero lo que creo que prevalece es el tema de este comunicado. El comunicado del Boyacá Chico me parece que es un poco aventurero o aventurado, porque hace señalamientos de dádivas a los jugadores de nuestra institución de nuestra institución por dejarse ganar el Deportivo Cali. Yo creo que todo aquel que tenga dos dedos de frente apunta a que el intento provendría del Cali, siendo que seguramente no resulta ser así. Es un señalamiento grave. Y lo que llama poderosamente la atención es que se ha ventilado a la opinión pública. Eso no hace mal. Es bueno que se sepan este tipo de cosas. Es bueno que la opinión pública tenga el manejo y la advertencia. Pero, ¿y qué tal que sea un desocupado por ahí que se dedicó a hacer llamadas y a molestar? Bueno, eso lo pone uno en ese sentido también de espontaneidad, nobleza, de casi que ingenuidad, pero sabemos que eso no se maneja así. El tema es, señoras y señores, que en este momento la papa caliente de la última fecha del fútbol colombiano se pone mucho más caliente y van seguramente a ajustar todos los detalles. Nadie va a querer que se ponga bajo sospecha su comportamiento. Hemos visto cositas en el fútbol colombiano tantas veces. Hemos visto a estos jugadores con aplicaciones de apuestas abiertas, grabados en cámara, en redes sociales. Claro que ahí llegar a condenar a un jugador porque haga eso, bueno, eso queda de parte de la ética y la moral de este jugador que alguna vez ha apostado contra sí mismo. Porque eso también puede pasar y conocemos casos no documentados. Por eso no nos atrevemos a decir y también porque representa un problema legal. Pero la diafanidad y la transparencia del fútbol colombiano a partir de este momento con respecto a la última fecha y prepárense porque lo que viene también es complejo. De cara a la semifinal. Así que muy atentos, señores árbitros, señores del VAR, señores de la DIMAYOR, creemos que hay que tomar medidas de advertencia porque así como lo pide el Chico, pues seguramente lo pedirán todos los clubes. Garantías a la hora de ser verticales en la aplicación del reglamento sin favorecimiento para ningún equipo para que todo esto termine como debe terminar. Bien. Sin ningún tipo de tropiezos, sin ningún tipo de trauma. Amigos, aquí está ojo a esto, la invitación para que se suscriban nuevamente la invitación para todos ustedes que han visto este video. Si aún no se suscribe a la parte de esta familia, acá lo tratamos muy bien. Apreciamos mucho a todos nuestros amigos suscriptores y bueno, estamos acá con los brazos abiertos esperándolos para cumplir esa meta de los 50 antes de que se acabe 20-23. Nos queda noviembre, nos queda diciembre y eso lo vamos a conseguir con el favor de Dios y especialmente con el respaldo de todos ustedes porque tenemos saneado muchas sorpresas, no solamente en el tema de premios, sino también de contenidos, de programación de Equidespot. Les mando un abrazo a todos ustedes, esténse muy pendientes porque estaremos ahí también dentro de muy pronto con noticias interesantes sobre el tema de Lucho Díaz y la suerte de la situación del secuestro de su padre. Un abrazo para todos. Hasta muy pronto.